Y desde Puebla, ciudad de Cumbia Estado de Puebla y todas sus bandas Estado de Puebla y todas sus bandas Es el paraíso de los cumbiamberos Es el paraíso de los cumbiamberos A Puebla yo me voy a bailar desde hoy A Puebla yo me voy a bailar desde hoy Mi novia es la líder de los cumbiamberos Mi novia es la líder de los cumbiamberos Envidia que tienen todas las cluperonas Envidia que tienen todas las cluperonas A Puebla yo me voy a bailar desde hoy A Puebla yo me voy a bailar desde hoy Ruto Guitarras Estado de Puebla y todas sus bandas Estado de Puebla y todas sus bandas Es el paraíso de los cumbiamberos Es el paraíso de los cumbiamberos A Puebla yo me voy a bailar desde hoy A Puebla yo me voy a bailar desde hoy A Puebla yo me voy a bailar desde hoy